Soy ese que va silbando, tal que adentro en los caminos Y que se vuelve bagual cuando ya todo se ha nido Y que se vuelve bagual cuando ya todo se ha nido Es el que va por la noche, sombra en la sombra perdido La pena que lo acompaña se le alarga en el silbido La pena que lo acompaña se le alarga en el silbido Cantando en el monte mi canto me quiere crucificar A mi cruz con esta copla le falta un palo nomás A mi cruz con esta copla le falta un palo nomás Soy el que en los arenales del chaco pasa dejando Una huella que en el alba el viento la va tapando Una huella que en el alba el viento la va tapando Cuando termine de irme tal vez cuando esté llegando Mi caballo con mi sombra vendrán a borrar sus pasos Cantando en el monte mi canto me quiere crucificar A mi cruz con esta copla le falta un palo nomás A mi cruz con esta copla le falta un palo nomás